¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Chuchay no hainches como cristianos Como evangélicos Ama engañacucho Kayo coman jamón que asiento Y cani cristiano evangélico Ajinatak causa en inki Sinoga manalak de verdad completamente Tata dius pagina nacenke Sinoga cankirak Manalak cankicho Tata dius paguag anjina Tata dius paguag ankunaga Tata dius pag matrimonio Kay palabra manjina Iguar mince tapis Muna kunanistian uj baso vidius Aki kumimentas ajinata cuidas pa esposas ni cherta Huete aplauso sacresto jesús Yo sei que cankuna Sakepungis tata dius cherta mamai dius cherta Inogapis kikillantatak mamaita Tata dius sakepuni I martin kai warmita muna kuskairaiko Maninchu chechnipungi tata dius No, 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 solo sakepuliang Che imantaka disbisitamun Kikillamanta es kikillamanta programakuspa Kari warmi matrimonio kubi Visitas pa por igual Amen Tatangman kikillamaman Ma chayimanta pacha Kasadakuspa kareko armekas ikurin Iskai tatayok, iskai mamayok Echari? Excelente Echai iskai mamasta, chay iskai tatastaga Purahmanta visitan atiang Apaita munankit antata Chyokmampis apait antata Si chyokmampi tortata Chyokmampis apait tortata Ketal keogmampi antata Chyokmampi antata chyokmampi Hermano, chorgotantata Si tukui pach chorgotanta Iskai ningun pach chorgotanta Canantia Fuerte aplausos iglesia Lerisunchis Génesis 2, 21 al 24 Hina pita tatayuska Nin runata Sin chita puñor paricherga Chaikamatak Unin waktanginta Or korkan Hina espatak Aichayanguantak Askaigucherga Chanta tatayuska Runak waktang ninmanta Or kormuitawan U kwarmitas uarka Hina espatak Junaman Pusamorga Karekanin Paita Kawar ispanerga Kakeka Kikin Tullu imanta Kikin Aichaymanta Pae Paxutinka Kanka Warmi Imaraikuchus Dius Kapaita Karimanta Uaspa Apa morgan Ispanerga Cha iraiko karekan Tatanta Mamanta Saqespa Warmi U kxeyokunga Iskai ningun Amén Así que hermanos Kaeka Imaenatawarmi Dikurimon Adan Manhamurga Sinch Y puño Puño Nankamatak Tatayus Nintch Sumax Atinginta Kache Amurga Espiritu Santo Ángeles Ninta Adan Puño Nankamatak Ognin Waktan Ninta Orkorka Ognin Waktan Ninta Kuchuspa Ogn Tulituta Orkorka Mana Iskaitacho Mana Kinsatacho Nin Biblia Peca Oxituta Orkorka Ogn Tulituta Y Chai Ochtulit Representan Warmes Amén Hermanas Entonces Chai Ochtulituta Orkospata Tatayus Nintchiska Chai Ochtulitumanta Warmita Zwarga Chai Pedazo Aichitata Orkorka Chai Ochtulmanta Chai Aichamantawan Warmita Tatayus Zwarga Pitak Ating Manchuranakuita Tatayus Pag Ating Nipi Nipi Chaitatak Nenja Biblia Peca Usuna Kuna Pachat Tukimapis Mana Atikuniyuk Imapiskan Pero Diyos Pikre Pacha Tukima Atikun Ajarikui Tata Diyos Tajin Atikuniyuk Ichantan In Hermanos May Pachachus Adán Rik Arimun Warmita Ladun Pisa Azar Adán Reconocen Ajinatak Reconocen Aikitian Pantainikita Eroinikita Kari Reconocen Aikitian Pantainikita Que cometentes A veces No cannes Kari A veces No cannes Más Reconocen Checho Pantainikita Adán Reconocen Que Pai Kaskanta Warmi Pero Muchas Vecces Kari No cannes Más Achan Checho Reconocen Ta Matrimonio Checho Warmi Kita Jawa Wasikimanta Jawa Kari Man Losinki Más Reconocen Que Kaskaita Casado Ninki No Soltero Kani Y Kando Wasikipun Kuta Ya Kumunki Wasikipuman Recien Como Hipócrita Ninki Ha Casado Kani Sumax Chuchay Wasikim Sumax Yoyaini Kani Ninki Sumax Chuchay Yoyaini Gera Mas Mien Kanki Wamputata Wampu Kosa Yachaini Kosa Kaa Tukuinix Pizikuchin Reconocen Matrimonionta Maik Kukulapipes Sacando Pecho Apaikach Huarminta No Kanegay Man Huarminta Jamás No Kapazka Uch Tulluimanta Tullu Yay Huarmii Ay Chaimanta Ay Chaim Adán Reconocen Sarga Adán Sayalini Kai Huarmica Kikin Tulluimanta ¿Por qué? Porque Kikin Tulluimanta Or Juz Kaka Y Kikin Ay Chaimanta Che Pedazo Ay Y Chaimanta Nerga Kai Huarmica Kikin Tulluimanta Y Kikin Ay Kainerga Fuerte Aplausos A Jesús Tapurikun Lado Ikipe Zapadiacho Kank Huarmiquita Reconocen Kikin 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 Aplausos 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 capítulo 5 verso 28 al verso 29 verso 25 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 25 verso 25 verso 25 25 verso 25 verso 25 verso 25 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